Mediante la resolución 135, el Tribunal Superior de Justicia Electoral decidió suspender las elecciones municipales en Ciudad del Este, teniendo en cuenta que el cronograma electoral se vería afectado, ya que la Junta Municipal Esteña no tiene un plazo determinado para el estudio de la aceptación o rechazo de la renuncia de la Intendenta. Estoy teniendo en cuenta la renuncia de la señora Intendenta Sandra Magleo y la ley no establece a la Junta Municipal un plazo en el cual debe rechazar o aceptar la renuncia. Nosotros por imperio constitucional como justicia electoral, en virtud de lo que establece el artículo 273 y ante una renuncia de esta naturaleza, ha decidido convocar, pero en este momento, en este caso, se queda suspendido hasta, diríamos, lo que la Junta resuelva. En caso de que la Junta Municipal acepte la renuncia de Sandra Magleo después del 18 de diciembre, ya no habrá elecciones municipales, porque la misma Junta se encargará de designar al Intendente. Teniendo en cuenta que a partir del 19 de diciembre corre el cuarto año del mandato de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, por lo tanto, si resuelve aceptar la renuncia antes del 18, estaríamos reelaborando el cronograma a fin de que se puedan cumplir los plazos correspondientes. ¿Pasado el 18? Pasado el 18, ya la Junta Municipal, si pasado el 18, si resuelve aceptar la renuncia, pues bien, entre ellos, elegiría un nuevo Intendente. El doctor Salas negó que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral hayan cometido prevaricato al convocar a elecciones en Ciudad del Este antes de que la Junta Municipal acepte la renuncia de Sandra Magleo. En ningún momento la Justicia Electoral no aceptó ni rechazó la renuncia. Existe una renuncia, y es de título personal, voluntaria, por lo tanto, en base a esa renuncia presentada por la señora Intendente, en su momento la Justicia Electoral ha convocado a elecciones, ¿por qué no es prevaricato? En primer lugar, porque la convocatoria es un acto administrativo de la Justicia Electoral que está dentro de lo establecido en la Constitución Nacional.